Our new poll with Ipsos has Kamala Harris right now, back in front, a four point lead, 51-47 in the matchup with former President Trump that is up from about two points nationally a few weeks back. Kamala Harris ganando por cuatro puntos en esta encuesta a nivel nacional. El voto popular, por así decirlo, ¿no? Esto no dice que ella está arriba de las encuestas, sobre todo en el colegio electoral o los votos electorales, porque es muy distinto. Ahí tiene que verse por estado. Les voy a mostrar cómo están las encuestas o los promedios por estado. Además, ¿qué podría decir el mapa electoral si calculamos los votos electorales tal y como aparecen en estas encuestas? ¿Qué tal? Les saludas Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que por favor me sigas en las redes como Rafael Bello TV, Instagram, TikTok, página oficial de Facebook. En fin, pero también dale me gusta, suscríbete y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Estamos ya a prácticamente una semana de las elecciones. Ya al martes de la próxima semana estaremos viendo las votaciones, el ejercicio del derecho al voto iniciando desde las seis de la mañana. Pero mientras tanto, ahora mismo la lucha está tan reñida que no podemos declarar a nadie ganador o ganadora todavía, por lo menos no a este 28 de octubre. ¿Qué dice esta encuesta? Veamos esta primera parte del reportaje. Our new poll with Ipsos has Kamala Harris right now back in front, a four-point lead, 51-47 in the matchup with former President Trump. That is up from about two points nationally a few weeks back. But they may not look exactly what it seems to be because if you narrow it out to the battleground states, it is a good bit tighter. Checking out our 538 battleground state polling averages, you see Harris with a narrow lead, but that is actually a little bit smaller than it was a few weeks ago. Donald Trump now up in five of the seven battlegrounds, but it is so close, all well within the margin of error. President Biden approval rating in our poll just 36% and clearly a drag on Harris. Vieron increíblemente cómo se ven esos números en estados péndulo, estados clave, en donde ahora se ven más rojos que azul, porque Donald Trump tiene una ligera ventaja en los promedios. Tengo que destacar esto. Han inundado a los republicanos con encuestas o encuestadoras haciendo encuestas, estudios que están más inclinadas al republicano y además también están siendo financiadas por los republicanos y eso hace que los promedios ahora se ven más cerca o incluso beneficiando más a los republicanos, a los demócratas. Y vamos a estar viendo eso porque las últimas dos o tres semanas ha sido una locura de encuestas, sobre todo aquellas financiadas por el partido republicano. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo al momento es justamente esto. Estamos viendo también estas estadísticas que dicen los hispanos, según esa encuesta de ABC, están dándole el voto a Kamala Harris en un 30% por encima si comparamos contra Donald Trump. Las mujeres en los suburbios, las damas en los suburbios, 19 puntos por encima Kamala Harris si la comparamos con Donald Trump. Los hombres de origen afroamericano, 74% en el género masculino afroamericano con Harris por encima. 74 puntos por encima, pero debo decir a Donald Trump. Las mujeres afroamericanas están 88 puntos por encima, Harris contra Trump. Y si vemos los que se han graduado de la universidad, College Graduates, 22 puntos beneficiando a Kamala Harris, 4 puntos. Si hablamos de hombres blancos sin estudios universitarios y si vemos las mujeres blancas también sin estudios universitarios, está ganando Kamala Harris con 23 puntos por encima. Ahora, ¿por qué diríamos que esto beneficia? Porque de ahí vamos a ver cómo va a suceder las cosas en esos estados péndulo también. Fíjense, como en esa encuesta preguntaron, esta persona pues se va a preocupar por mí que estoy en la clase media. 6 puntos por encima está saliendo los resultados de Kamala Harris. En cuanto a seguro de salud, 10 puntos por encima beneficiando a Kamala Harris. Si tiene la mentalidad y la claridad mental para ser presidente entre Harris y Trump, ella está liderando por 11 puntos en esa parte. Si tiene la condición física, la salud física adecuada para ser presidente, 29 puntos está dominando Harris a Trump. 15 puntos si hablamos de honestidad y también de que se le puede confiar y confianza. Understand the problems of people like you. Si entiende los problemas de la gente como nosotros, Harris por encima de Trump con 10 puntos. Representa mis valores personales, dice la encuesta. Harris, 8 puntos por encima de Trump. Can be trusted as in a crisis. Puede ser, podemos confiar en esta persona en medio de una crisis. Harris ganándole por dos puntos a pesar de que Trump ya tiene experiencia de un mandato presidencial y Harris no tiene experiencia presidencial, pero sí en otro tipo. Y les voy a hablar esta semana de la experiencia que trae Kamala Harris al ticket demócrata. Y dice, often does not tell the truth. Ahí miente muy a menudo. Ahí entonces Donald Trump está ganando en un punto que él no quisiera ganar. Pero otra cosa, who's a fascist? ¿Quién es fascista? Le preguntaron eso en esta encuesta que de hecho fue realizada antes de que empezara mucho de este debate. Only Donald Trump, solamente Donald Trump, un 44 por ciento de este del encuestado piensa que Donald Trump es fascista. 18 por ciento piensa que Kamala Harris. Ambos un 5 por ciento y ninguno de los dos un 32 por ciento. Ahora bien, la pregunta es así estarían las cosas. Le voy a mostrar cómo luce el mapa en un segundito, pero también quiero decirles cómo va la votación temprana. La segunda parte del reportaje está aquí. As for early voting, more than 41 million Americans and growing have already cast their votes. This is a larger share of Republicans overall voting earlier than four years ago. Not totally a surprise because Trump told his supporters last time not to vote early and has changed his tune somewhat this time. In some battleground states, we have some fresh numbers in Michigan where the first weekend of early in-person voting just finished. And you can see the number of Republicans, likely Republicans, growing year over year. Now 39 percent of early voters. There's still more Democrats, but that is a that is a shift. And in Arizona, we actually see more likely Republican voters than likely Democratic voters. Again, a shift from four years ago. But a lot of these votes, though, seem to be people that vote in every election. It's still too early to say who's going to win this election because the people that are going to determine probably haven't voted yet. Todavía está muy temprano para decir quién va a ganar esta elección o estas elecciones porque posiblemente los que van a definir estas elecciones no han votado todavía. Y por supuesto, faltan unos 100 millones de votos o más, posiblemente unos cerca de 100 millones de votos o más. Faltan para el día de las elecciones específicamente las personas que van a ir a votar en persona porque ya más de 40 millones han votado a través del voto temprano. Ahora, ¿cómo están las encuestas? Voy a mostrarles justamente también esto acá. En esta compilación del New York Times, fíjense que Kamala Harris en promedio tiene 49% contra 48% de Donald Trump. Y ahí está lo que mencionaba este reportero, este experto, sobre cómo están las cosas a nivel de encuestas, promedio de encuestas en los estados clave. Y fíjense, prácticamente un empate. Y ven Nevada, al igual que Pensilvania, si podemos ver ahí también 48-48 según esta encuesta. Pensilvania dice también 48-48. Wisconsin, 49-48. Demócrata. En Carolina está 49-48. Republicano. Michigan está por menos de un punto también 48-47. Demócrata. Harris. Georgia y Arizona. En ambos está Trump por un punto, prácticamente los dos. Incluso dice 49-48, aunque le dan dos puntos a Arizona. Pero, ¿qué estamos viendo también? Y hablando del early voting, fíjense cómo 45 millones han votado. De esos, el 42% es demócrata, 40% republicano hasta ahora, de los que solicitaron esa votación por correo temprana y los que van a votar también, en total, incluyendo las personas que van a ir a ejercer el derecho a voto de manera temprana o que fueron, están yendo 60 millones de personas, 45% demócrata, 29% republicano. Esto es importantísimo porque esto va a definir también las elecciones en los estados clave. Ahora bien, si vemos estas encuestas y nos llevamos de esos, de ese panorama, hay dos opciones solamente. Obviamente, o gana Trump o gana Kamala Harris y es muy probable que ganen por un amplio margen. ¿Por qué? Porque estos, el margen de error ronda 3.5 puntos porcentuales y si vemos en nuestro mapa, que siempre lo compartimos acá, ya en este 538 le está dando a Donald Trump, tanto Carolina del Norte, 16 votos electorales, como Georgia, 16 votos electorales. Yo no se lo daría todavía porque ambos están dentro del margen de error. Entonces, si el margen de error, o más bien, casi siempre las encuestas, ese margen de error se ve, se pone de manifiesto ya el día de las elecciones. Entonces, o gira para un lado o gira para el otro. Serían tres puntos o para un lado o tres puntos para el otro regularmente. Entonces, si el margen de error beneficia a los demócratas, como en el 2022, que se esperaba una marea roja, sin embargo, los demócratas pudieron ganar más de las sillas que se esperaban o de sustentar más senadurías y elecciones congresuales de las que estaban diciendo las encuestas, entonces deberíamos de decir que Nevada va a ser azul, posiblemente Arizona sería azul, Carolina del Norte podría ser azul, Georgia podría ser azul, Michigan podría ser azul, Wisconsin podría ser azul y Pennsylvania podría ser azul. De suceder eso, estamos hablando de unas elecciones muy parecidas a las pasadas, en donde Kamala Harris podría tener más de 300 votos electorales. Pero, si hacemos el reset y nos llevamos de los, y si el margen de error beneficia a Donald Trump, se queda Arizona rojo, Nevada se pinta de rojo, se quedan Georgia y Carolina del Norte rojos, Pensilvania podría pintarse de rojo, aunque Harris está ganando, Michigan podría pintarse de rojo y Wisconsin podría pintarse de rojo, y Donald Trump sería el que obtendría más de 300 votos electorales. Esto va a ser una locura. Hasta ahora, las cosas dicen que Arizona se quedaría rojo, según ese, si el margen de error beneficia a Donald Trump, pero Nevada al momento muestra a Harris por menos de un punto, pero por encima, Pensilvania también Harris está ganando, Michigan es casi un empate, y Wisconsin también, probablemente ese panorama de 276 votos electorales podría ser de ahí hacia arriba lo que podríamos estar viendo. Si acaso Donald Trump logra ganar un Wisconsin o un Pensilvania, ya automáticamente con eso se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. En definitiva, señores, sigue cerrándose, no confíen en los promedios, yo no confío en los promedios, yo les traigo esta información para que estén enterados y enteradas de lo que está pasando, del panorama. La confianza está depositada en cada uno de los votos, así que la invitación es a que vayan y voten el día 5 de noviembre, si pueden hacerlo antes. El día 5 de noviembre es el día que terminan las elecciones, ya la gente está votando, así que pueden solicitar su boleta si ya le llegó, o si no, todavía creo que pueden solicitarla, y votar antes del día 5 de noviembre. Esa es la encuesta por excelencia, y es la encuesta que yo quiero que ustedes confíen con el voto ya emitido. El sufragio tiene que estar ya ejecutado, y esa es la encuesta por excelencia. Recuerda, por favor, suscribirte al canal, dale me gusta al video, compártelo con los demás, quiero saber qué opinas, déjame saber lo que opinas en la barra de comentarios, y recuerden nuestro número de WhatsApp, el 914-502-9222, para que te comuniques con nosotros por mensaje, por llamada, puedes dejarnos mensajes de voz, o enviarnos notas de voz, y además también ahí está nuestro código QR, para que te unas a nuestro canal de Telegram, pausa el video, escánealo si puedes, o tíralo en screenshot, con otro teléfono lo escaneas, y también puedes escanear este de nuestro grupo de WhatsApp. Gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima, aquí a través de Rafael Bello TV, que venimos a la una en punto, Hora de Nueva York, en vivo, de lunes a viernes, anota la fecha, anota la hora, perdón, anota la hora, para que no te pierdas nuestros en vivo, a la una de la tarde. Gracias y hasta la próxima.